Definitivamente, todo lo que involucra el funcionamiento de tu tractocamión es tecnología avanzada. Cada función y proceso que realiza son cuidadosamente medidos y planeados. Por lo tanto, también es un sistema delicado. Cualquier falla puede dañar la perfección de estos procesos. Hola, soy Sergio Lanís. Bienvenido a Amapod, el podcast de Amadruk. El día de hoy hablaremos del origen de los sensores de posición y cómo afectan a tu motor. Así que, comencemos. Para que tu motor funcione, requiere de la coordinación de varios elementos. Pero en esta ocasión nos centraremos en dos. El árbol de levas y el cigüeñal. Si nos ponemos a verlos, el árbol de levas es un tubo con múltiples componentes con una forma muy parecida al ícono de localización que podrías ver en tu GPS. A estos componentes los conocemos como levas. Por su parte, el cigüeñal, en lugar de contar con las levas, posee múltiples manivelas que se sujetan a los pistones. La forma en la que estos dos elementos trabajan juntos es la siguiente. Lo primero que debes saber es que el cigüeñal se encuentra en relación directa con el árbol de levas a través de la cadena de distribución. Si el cigüeñal gira, también lo hará el árbol de levas. Entonces, lo que pasa es esto. En la cámara de combustión de tu motor, se genera una mezcla de aire y combustible para dar lugar a la ignición. Sin embargo, la cámara se encuentra completamente sellada, por lo que no puede entrar aire ni salir los gases de la combustión. ¿Qué pasa entonces? La cámara cuenta con dos válvulas, una de escape y otra de ingreso de aire. Las levas empujan el resorte de estas válvulas, permitiendo que entre aire a la cámara y salgan los gases que se generaron en la mezcla anterior. La ignición empuja los pistones que están conectados al cigüeñal y este, a su vez, provoca que el árbol de levas siga rotando y dando apertura a las válvulas de la cámara de combustión. Para que estos movimientos estén perfectamente coordinados, contamos con el sensor de posición del árbol de levas y del cigüeñal. Estos tienen la tarea de registrar el número de rotaciones y cuál es el cilindro que está funcionando en determinado tiempo. Los sensores capturan la información y la envían al ECU, que se encargará de determinar cuánto tiempo deberá inyectarse el combustible y con qué frecuencia. Esto garantiza la potencia del motor y la eficiencia del combustible. Ahora, ¿Por qué los sensores son tan importantes? La respuesta es muy sencilla. Si los sensores fallan, no envían la información correcta. En consecuencia, tendríamos 1. La señal de alarma en nuestro panel de control y 2. Como el ECU ya no tiene la información para trabajar, el flujo de combustible a la cámara de combustión se ve alterado. Así que puede pasar varias cosas. El vehículo no enciende, se apaga solo, tiene problemas al acelerar y gasta más combustible del necesario. Si con todas estas señales tú decides no revisar los sensores, podrías arriesgarte a dañar el motor o simplemente tu camión se quedaría detenido. Hemos llegado al final del episodio. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Recuerda que si deseas tractorefacciones y asesoría para comprar sensores de tractocamión, puedes contar con Amatroc. Contáctanos en www.amatroc.com.mx diagonal podcast. Te deseo una excelente semana. Hasta pronto.